¡Qué tal gente bonita de Megabanda TV! Ya estamos por aquí de regreso. Y compa Charlie, en este programa la verdad es que tenemos un desarrollo y un contenido de primer mundo. Y obviamente muy internacional, pues nos visitan de aquí desde La Habana, Cuba, nuestros amigos de... Mi Esencia Cuba. Mi Esencia Cuba, compadre. Un grupazo desde, ahora sí que, de exportación. Así es, así es, y pues, fíjate que yo cuando los conocí escuché un tema precisamente, el que nos van a presentar en un momento más, que se llama Bonito y Sabroso, que es una canción yañeja de Benny Moret, ciertamente, Misericordia. Bonito y Sabroso. De Benny Moret, una música, un tema ontológico de él, y es prácticamente un homenaje aquí a los mexicanos, porque habla de cómo cantan, cómo bailan aquí los mexicanos. Y bueno pues, amigos de Charlie, como toda la gente por ahí ya sabe, Megabanda TV es un programa meramente versátil, enfocado por ahí en la música regional mexicana, pero somos abiertos a todo lo que es este lenguaje universal, que es la música. ¿Qué te parece si, para continuar, este, por ahí, para que la gente de Megabanda TV conozca por aquí a estos chavalones, a ver, que se presenten y que nos digan qué instrumentos ejecutan por aquí en esta agrupación, que se llama Mi Esencia Cuba. A ver, por acá, ¿quién tenemos, compadre? Jorge Guizar y soy el productor musical. ¡Órale! Eh, Michele Villata, vocalista, compositor y, bueno, lo que se puede hacer. Ahora sí que, todólogo en esta agrupación, compadre. Sergio Chabutíez, revocalista y director general aquí de la agrupación. Y bueno pues, Mi Esencia Cuba, este, compadre Charlie, pues ahora sí que, por ahí la gente tiene la intención de saber más de ellos, este, ahora sí que, ¿cuánto tiempo tiene la agrupación? ¿Cómo nace la esencia de esta agrupación? Bueno, esta agrupación tiene, tiene creado ya prácticamente dos años, tiene creado dos años prácticamente, hemos tomado como referencia a la música aquí de México, venir aquí a México a hacer la música, a bailar prácticamente en casa del trompo, como nosotros decimos. Eh, pensamos de que no escogimos un mejor lugar para hacer este tipo de trabajo. Y bueno pues, ahora sí que, un gustazo tenerlos aquí, compadre Charlie, este, a nuestros hermanos de Cuba. Digo, aprovechamos para mandar un saludote por ahí para todos aquellos que nos están mirando desde allá, porque las cámaras de Megabanda TV van a tener un alcance mundial, compadre. Así es, definitivamente, pues ya, ya tenemos gente que nos ve, nos escucha en Centroamérica, Sudamérica, y obviamente pues en Cuba un poquito restringida, pero seguramente nos estarán viendo por allá también. Próximamente las cámaras de Megabanda TV por ahí transmitiendo desde Cuba. Aprovechamos para mandar el saludote por ahí para todo Centro y Sudamérica, por ahí para nuestros hermanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, para todo, todo Centro y Sudamérica. Costa Rica, amigo, no se te olvide nuestros amigos, los chicos que... Estados Unidos, desde luego, no lo dejamos de lado, porque próximamente por allá vamos a andar también con nuestro relajo, este, por ahí haciendo las transmisiones con nuestro amigo Donald Trump. Así es, oye, y te platico, te platico, Adrián, que son presintegrantes de la ciencia de Cuba, quisiera que nos platicaran algo más también sobre el tercer integrante que el día de hoy no se encuentra aquí presente, ya pronto nos lo van a desempacar de Cuba. Pero saludote para él, de seguro nos va a estar viendo desde allá. De seguro le vamos a mandar la grabación para que nos esté viendo por allá. Platíquenos quién nos falta. Bueno, en realidad esta educación se llama Mi Esencia, precisamente porque cada uno tiene una esencia diferente. Tenemos, en el caso mío, yo hago prácticamente las cosas clásicas, él se dedica más bien al tema del reggae, y entonces el que falta sería, entonces, el rapero, el rapero más fuerte, y cada uno le pone ese pedacito de su esencia, y por eso es que sale una cosa bastante diferente. Interesante, ¿no? Ahora sí que cada quien pone un granito de arena, ¿no? Oye, fíjate, y ahora que los tenemos aquí juntitos, tanto a los músicos, cantantes y al productor musical, me encantaría comprometerlos porque también nosotros en Megabanda TV, y cierto, las personas que nos están viendo, queremos hacer un, pues prácticamente la música del programa de Megabanda TV, y queremos hacer una fusión con ritmos urbanos, no sé si. Ahora sí que va por la bandera del programa Megabanda TV. La bandera del programa y queremos comprometerlos el día de hoy que estamos aquí, ahora sí que en mi tierra te si están para ver si nos apoyan también con esa parte, hacer algo musical con una banda de regional mexicano, y apoyados por ahí, ¿cómo ve mi productor musical? Imagínate, va a ser algo muy interesante, una fusión por aquí de lo que es la música mexicana, con un grupo mexicano, con un grupazo, pues imagínate, con raíces cubanas, ¿no? Sí, pues a ver el productor musical que nos platique algo. Así es, pues... podríamos hacer algo muy padre para el intro del programa. Este, de hecho, Michelle, antes de venir aquí a México me había comentado que quería hacer algo con algo regional mexicano, y pues aquí se dio la oportunidad para empezar la pista, pues, para el intro. Bueno, y perdón, ahorita que tiene todavía el micrófono, Jorge, les quiero comentar que Jorge, aparte de ser productor musical, es un DJ de fama internacional, les quiero decir que su música se escucha no nada más en México, sino en Europa, en los mejores discos de Europa, en las mejores fiestas de Europa, para que sepan que tenemos... Él también radica aquí en Tecistán, y pues prácticamente tenemos un talento internacional aquí entre nosotros. Mi más amplio reconocimiento, Jorge. Sí, gracias, gracias. Y bueno, pues, que nos platiquen, aprovechando por ahí de ese trabajo que está desempeñando, cómo lo pueden encontrar en las redes sociales, tanto a él como a la agrupación. Por ahí, platícale a la gente, por ahí, acerca de lo que tú realizas aquí en el ámbito de la música. Muy bien, pues yo me desempeño como productor musical, en mi género de Sightrans, mi proyecto se llama Sistema Mental, y me pueden buscar en Facebook, en Soundcloud, en los diferentes puntos de venta, en iTunes, Beatport, Juno Download, etc. A mi esencia lo pueden encontrar también en Facebook, y en Soundcloud, como mi esencia Cuba. Bueno, ¿y qué les parece? Muchas gracias, Jorge, de verdad, es un honor que estés aquí con nosotros. ¿Qué les parece si nos vamos en este momento a escuchar? Qué bonito y sabroso. Y regresamos aquí a Mega Banda TV. ¡Suéltala, compadre! ¡Fel tres, con Do transferencia! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy, baby! Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ya, ya la Dashola! ¡Muy! ¡Gonzá Abre! ¡Como beige! ¡¡Gonzá Abre! ¡Gonzá Abre! ¡Ya, dale! Pero que bonita y sabroso bailan el guambo las mexicanas La mexicana Pueben la cintura y los hombros y lo habito a la cubana Pero que bonita y sabroso bailan el guambo las mexicanas La mexicana Pueben la cintura y los hombros y lo habito a la cubana Y la cubana Un gran sentido del ritmo para bailar y gozar Y anda el valente que estoy en la barra Cuando bailas con la mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Como la lady cantar Puebla La versión original no es esta Esta vez la que viene después Sabroso es la pintura de una cubana O mexicana Sé que comienza en la fiesta No hay que empezar a la búsqueda por mi presencia No hay diferencia Y la adolescencia me trata Y la dulce de una cubana 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 Duelve la cintura y los hombros y lo habito a la cubana Duelve la cintura y los hombros y lo habito a la cubana Duelve la cintura y los hombros y lo habito a la cubana Vida cubana ¡Oye! ¡Oye, sí! ¡Van! ¡Un clínico! ¡Un clínico! Y bueno, puedes que nos platiquen qué experiencia tuvieron en la grabación, en dónde fue grabado, en dónde fue plasmada esa esencia Cuba de ese tema de bonito y sabroso. A ver, por aquí el productor que nos platique un poquito de esa bonita experiencia. Pues el tema principalmente fue grabado en Cuba, ya los chavos lo trajeron cuando vinieron a mí y le hicimos una remasterización en un poquito de arreglos. Es una fusión entre música cubana tradicional y un poco de hip-hop y reggae. Pues muy interesante esta mezcla y vos quisiera que también nos platican los muchachos cómo fue que les anunció la idea de revivir esta canción de Benny Morea. A ver si Michelle nos puede platicar un poco. Bueno, la idea surgió debido a que como nosotros vinimos aquí, hacia México, pensamos hacer un tema que fuese el impulsor de mi esencia Cuba aquí en México. ¿Y qué mejor tema que ese? Donde habla sobre las mujeres, comparando a las mujeres mexicanas con las cubanas, la forma de bailar, que se parecen, se asemejan mucho. Y bueno, ya ese fue el tema que se señaló, que se escogió para eso. Nosotros nos hemos dado cuenta de que aquí en México la población es bastante bailable. Es decir, si tú quieres enamorar a un mexicano tiene que ser bailando prácticamente. Y entonces, por eso fue que traímos ese tema. Ese tema habla exclusivamente de cómo bailan los mexicanos y los compara con cómo bailamos nosotros allá en Cuba. Somos bastante divertidos ambos. Sí, en sí el tema es una fusión de ambas culturas. Con la cultura mexicana, la cultura cubana. Tratamos de enmarcar eso. Y bueno, nosotros también nos caracterizamos por hacer varias fusiones de la música tradicional cubana junto con los elementos contemporáneos y extranjeros también. Pero siempre con la base de la música cubana. Y entonces empezamos por Cuba con México porque es el país que nos acogió, el país que nos está abriendo las puertas, el país que nos está encaminando exactamente como grupo que somos. Bueno, y también nos encantaría saber cuál es el futuro de Mesencia Cuba, hacia dónde vamos, qué viene en mente, qué planes son los que se van a desarrollar aquí en México y en la escena internacional de la música. Esto va a ser una agrupación constantemente revolucionaria. Todo el tiempo vamos a estar tratando de evolucionar, de estar creando, siempre mirando lo que realmente al público le interesa y sin perder la esencia, ir haciendo prácticamente lo que quiere la gente. Siempre vamos a estar constantemente en ese tema. Somos muy observadores. Nosotros nos ponemos, nos sentamos, vemos videos de otras agrupaciones, tanto las agrupaciones mexicanas y estudiamos las cadencias que se usan aquí, lo que les gusta a los mexicanos y en base a eso nosotros trabajamos. Y bueno, tratamos, como se dice en Cuba, meternos por el hueco de una aguja, desde aquí en la cultura. Nos ponemos un techo bastante alto. Sí, sí, no tenemos líneas. Para si llegamos a la mitad, bueno, llegamos hasta la mitad, pero siempre bastante alto tratar de llegar hasta donde podamos, hasta donde nos lleve la persona. Siempre tratamos de experimentar también. Experimentar y crear nuestro ser. Principalmente eso, no tratamos de imitar a nadie. Siempre cuando vemos que nos parecemos a alguien, mira, vamos a cambiar esto, vamos a hacer lo otro, para siempre tener nuestra propia esencia. Ese es el objetivo. Bueno, pues agradecemos el día de hoy mucho la presencia de mi esencia Cuba. Nos hubiera encantado que estuviera el tercer integrante también de mi esencia, a quien le mandamos un saludo. Muy pronto, nos vemos. Y bueno, ¿qué te parece, amigo Charly? Si antes de despedirnos, por aquí deleitamos a todos, por ahí los que nos están mirando detrás de las cámaras de Megabanda TV, que nos deleiten un poquito con esa bonita voz, compadre. Sí, 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 pues, ¿qué les parece? A ver. La bonita voz de él. Y bueno, pues, recordando los que estamos aquí desde Santo Café, si escuchan por ahí las licuadoras es porque aquí todos están en acción. Ahora sí que aprovechando para invitarlos para que se vengan y se degusten por aquí, un rico snack, compadre. Sí, fíjate. Las mejores atenciones. Estamos aquí en la calle Hidalgo, en su cruce, con Pedro Moreno, en el mero Valle de Tezistán, en una pura esquina. En el mero corazón de Tezistán. Ramón Corona, compadre. Aquí nuestro subdelegado ya nos dijo. Ramón Corona, por supuesto, aquí en Tezistán. Santo Café, de verdad, está muy rico todo. Ya hemos tenido la oportunidad de estar aquí. Claro, delicioso y además bien atendidos por ahí por nuestra amiga Fabi, por nuestra amiga Gabi, por ahí por el buen amigo Alex, que ahorita los vamos a tener por aquí y les van a placer. Ahorita les ofrecen aquí en Santo Café. Bien, amigo. Y nos vemos por ahí. Algo de serio. ¿Quién le echó segundita por aquí? En realidad voy a cantar algo, no voy a hacer bailar, porque todo el mundo está sentado. Vamos a hacer algo tranquilo, algo para enamorarse. Pequeño. Pequeño. A ver, es un tema también antológico. Un tema, un bolero tradicional de allá de Cuba. Dice así. Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Casi no se inspira aquí el amigo. Yo iba a preguntar quién es el que arrasa por aquí con las chicas, pero se me hace que ya... ¿Quién es el todas mí? A mí se me hace que la pregunta está sobrada, compadre. No, pues ve, hagas con los camareras acá, con ciertos amigos que conozco, pero luego les platico. Y bueno, pues aprovechen a mandarle por ahí el saludo a todas sus fans, a todas las chicas que las están viendo ahí en Megabanda TV, porque próximamente van a tener un club de fans más amplio. Seguramente que sí, pues manden un saludo por favor a sus fans. Un saludo a todo el público de México y estamos prontos ahí para escuchar a nuestras amigas. Las amigas porque tienen más amigas que yo. No, lo diga eso, lo diga eso. Nosotros tenemos bastantes seguidores, seguidoras también, y queremos brindarle nuestro caluroso saludo, nuestro caluroso abrazo. Esperen mucho de Vicencia Cuba, Vicencia Cuba está trabajando durísimo. Aunque no nos estemos presentando, estamos trabajando. Tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, en nuestra inspiración, y esperen cosas buenas, cosas bonitas. Y bueno pues, estén pendientes porque vienen muchas, muchas novedades, muchas sorpresitas por aquí con nuestros amigos de Esencia Cuba y Corporativo Triángulo Producciones, compadre. Y bueno pues, arrancamos por aquí y seguimos adelante con esta bonita emisión desde Santo Café, compadre Charlie. Aquí nos seguimos viendo, regresamos. ¡Avanzamos! Bien amigos, pues ya regresamos.